Muy buenas noches, buenas noches en casita. Pedro, muchas felicidades, ya vi que nació tu bebé. Qué bueno que todo salió bien. Estaba muy esperado ese bebé que nacía, que no nacía, nos tenía de nervios. Qué bueno que, gracias a Dios, ya está aquí con nosotros. Y el señor Luna también, qué milagro verlo, porque no creo que se me olvida que usted tiene una deuda conmigo. Qué bueno que ya llegó. Ay, papá. No quería que se me olvida. Y ahora hasta te la voy a pagar doble. Vámonos, vámonos. Bueno, ya, ya, eso ya me puso muy de buenas. Y Juan Pablo, como siempre, pues un honor que estés aquí con nosotros, ustedes en casita. Bienvenidos al programa. Les mando un beso. Y el día de hoy me gustaría que me dijeran qué equipo ven como protagonista de la temporada. No me den muchos equipos, solamente denme un solo equipo. Y por favor, es muy importante que me pongan su nombre para poder leer todos sus comentarios. Para mí es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos al programa. Muy buenas noches. No, buenas. Ya estamos de regreso en el área de las llamadas. Juan Torres nos dice, definitivamente el Monterrey. Gerardo González, yo veo a Cruz Azul dando de qué hablar esta temporada. Julián Rizo, yo le tengo fe a mis chivas hasta el final. Carlos Muñoz, Cruz Azul ha jugado muy bien, es muy buen protagonista. Yair López, yo creo que León será protagonista esta temporada. Cristian Ruiz, Monterrey empezó muy bien. Démosle un voto de confianza, yo sí le veo potencial. Pablo Flores nos dice, las chivas sin lugar a duda son y serán protagonistas y arriba las chivas. Oigan, y pues aquí una preguntita que nos llegó con el nombre de José Luis. Nos pregunta que si el Cruz Azul podría ser desafiliado. Ustedes qué opinan chicos, denme su punto de vista. Adelante. Regreso con las llamadas, Miguel Telles nos dice, yo soy chiva de corazón, pero creo que Cruz Azul será protagonista. Ricardo Peláez, yo voy por León, trae muy buen nivel futbolístico. Omar Flores, yo opino que Monterrey ya es protagonista, solo que no hagan confianza que no le vayan a aflojar los muchachos. Tito Bernal, los veo desde Tijuana y yo me voy por Monterrey. Aquí veo una pregunta que la verdad la quise agregar hasta el final para comentárselo a los chicos. Noé Jiménez nos dice, ¿saben algo acerca del proceso penal en contra del presidente de la FIFA, Gian Infantino, por evidencia de actividades criminales? Vamos del otro lado del estudio para que nos comenten.